De verdad como hace falta Joaquín El género es aquí, muy firme el legado Y yo ya no me pude despedir Pero desde aquí me mando un abrazo Esa no la vi venir Ya yo estoy aquí, ahorita para donde vamos Pero la vida es así Me mando decir que ya tengo cuidado Padre, aguanto, la sierra Donde creciera, en su rancho la zona Caminos entre heredas Gracias a sus cuevas, hechas a su estatura Por ti en el primer lugar Como le dan esa tabosa jugada Y varios años atrás porque el relo mataba Te llevaron locura Cuando el viejo se pesaba Siempre plantaba La 701 Fue en río para bailar Fue paso daba Con una perro rubio Bastante seguridad Por todo el bar Relajado y seguro Fue mando del choro y van Puro militar Más brinado que un muro Y así suena, suena Cuá, 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 cuá Pintiña, ay, pintiña Claro, vale, jo Ayer y el maturado Por varios ranchos Dejo varias semillas El mayor es de Chibaldo Junto a tu hermano Y los de Jesús María Uno y otro va a dorar Sin presionar Pero igual con familia Que viergan los va a cuidar De de rezar De un lado a la fuerza arriba Amistades y andesas, pero unas piernas, muy pocos se llegaron Amigos por lo que quieras, pero en mi ausencia, uno cambió de bando Una que te perderá, vas o no vas, ando a la que es cerrado Por no querer alejar, mi Cholibá lo hubiera fusilado Y abajo de esa me les pido, de mis amigos, de mi rancho y mi madre Tonten corridos y bonitos, de esos viejitos, como el de mi grande Yo, ser niño, le diga valientes en la cara, tus silabanas Y yo que la verdad hay una batida que me llama, quiere milana Y no está mal, porque me seduce como animal Y con hacer nada en Instagram, solo disfrutar, solo disfrutar Uy, frente bien a cosas que navegamos, que las volamos Y en la ciudad se ve haciendo como las patas Y si yo ando, me voy a fiestar, bolvito rosa, plumita de bar Esa cintura va a necesitar, no puedes pagar, no te va a alcanzar Y yo de San Andrés que no llega de ver, carros y perros Estrellas de ese lado, tomaron la clave caliente Desafanaron, no sé con qué, me gusta la mujer del CPC Ella es muy bella y se deja querer, en San Andrés si quiere mi cartier Uy, ah, 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 ah Junté el número de suerte, 727 Que andamos fuertes Zumba de nervios, de más caras, polvo y apietes Los amiguitos, los corres son Serenia, quito, chichón, fumo yo Para amar y concierto se encajó Tira codido, tira codido Más que abenico, bailando, las veras, bailando Con mis palabras Jujura, encapuchada, abenico, no pasa nada Nadie las marca, que quiénes son Eso mismito me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Para Luis Vino trae un clo cabrón No sé ni yo le diga No te sé la cara, te sé la vaga Si te la vaga hay una vaina que me llama Quiere mi lana y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutar, solo disfrutar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias!